Bueno comisario, ya se sabe, ya se conoce la imputación de la detención de Jeremías, el hijo de María Eugenia. Sí, recién el secretario de la Fiscalía de Jesús María nos ha confirmado que se ha producido la detención en el día de la fecha, en horas tempranas, de Jeremías Sanz, en el domicilio que posee en la operadora de Cáceres Acate. ¿Cuál es la imputación? La imputación que ha sido dispuesta es la privación y legítima de libertad agravada. ¿Esto quiere decir, digo, que en algún momento la tuvo privada su mamá de la libertad en la casa? La imputación indica eso y bueno, los elementos que han llevado esto los tiene el señor Fiscal quien trabaja en este tema. Pero todavía no parece, digo María Eugenia. Bueno, la tenemos como desaparecida. Esto va a permitir avanzar un poco más en la investigación. ¿Qué indicios tuvieron para conocer que la tuvo privada de la libertad? Bueno, hay muchos testimonios, hay muchos elementos que han sido aportados en su momento, desde el primer momento que se inició la investigación. Y bueno, el señor Fiscal ha considerado que esos elementos dan mérito para poner una medida contra el hijo. Comisario, ¿actuó en complicidad de algún otro autor del hecho? No, si está trabajando no te puedo informar eso. ¿De qué edad tiene? Eh, 22 años. 22 años. ¿En Cáceres Acate fue la detención? Sí, en Cáceres Acate en la vía pública. ¿Va a ser derivado de algún lado? Eh, por el momento lo vamos a tener en el departamento, hay una calidad de investigación de Jesús María y bueno, después veremos la disposición del señor Fiscal. ¿Esto lo convierte en el único sospechoso por el momento? Por el momento creo que el señor Fiscal ha dicho esto. ¿Ya se conoce, digo, la familia, ya conoce la situación? Sí, sí, la familia, aquí en tribunales, ya tomó noticias de lo sucedido.